Creo que la peor Duncho va a ser Dizzy No, no lo dudes, lo es Si, osea, no, no, no Tú tranquila que lo es Si, estamos al horno con un montón de pull Perda El primer, el boss de abajo con Dizzy, es horrible Claro, el de los sorbes, si A mi me contaba, si, a mi me contaba con Rida en su momento en la beta y con Dizzy Te acordai, cuando wiffiamos con Rora en la beta Va a ser ese boss con Dizzy, era un Dizzy Era un Dizzy, era un Dizzy Cierto Era, como se llamaba, no me acuerdo, pero era un amigo tuyo, creo que Pero ley, parece que está jugando ahí No, 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 no No, el coca Era uno que jugaba a Druida también El coca es coca Sufrimiento puro Y del duro, eh Si, si yo veía los stream de este chico en el beta, haciendo esas cosas raras Ah, voy a ver Ah, voy a ver El delito A ver, esta atrás p-up es demasiado Si Estas armas tenian bugueado o... como se llamaba, la, las barras de vida Me salí en que todos tenían 100% de vida como después de 30 segundos de pull Que lindo cerca de estar acá un kilómetro pegando Igual a veces se me copa mucho con la distancia de andar curando gente así disperse A ellos chocó No, yo sufre nomás, yo pego al daño Perder los que menos se dan cuenta son los Hunter, viste, que tienen re buen rango, entonces se van y se van No, encima los Hunter son más fabelos, yo odio los Hunter Oye, en serio les va a doler esto, pero creo que no van a poder pasar No, no, la poder... No, si Tannis se desactivan cuando están muertos lo han Uuuu, nice Ah, lo sabrá de malo que hace, no? Que se la ventanero así, eh? No Si pisás y salís rápido tampoco te agarra Jajaja Creo que es nuestro lag Jajaja 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 El Chaman este hermoso que es que hay aquí y ahora Sí, lo vi. Puros yamanes, druidas y paladines en la fiera. Igual, el que va a escalar va a ser el palo. El palo ya está de los mejores hilos. El palo es el que va a arreglar. El palo se va a ir en la tercera sisa, más o menos. Se va a ir por arriba. Sí, igual ya está arriba. La primera página son paladines, druidas y yamanes. Y el Moan, Moan. Ah, y un chino que usa dice. Moan, Moan. Está siempre solo, ¿verdad? Interrumpen, interrumpen. ¿Te acuerdas cuando en Shadow nadie lo quería? Nadie había un tipo que estaba en Shadow y siempre andaba en la primera página también. Qué bueno que chabones con el Shadow. Sí. Va a explotar uno fuerte. Ahí está. Te dejo tomar mana, que es el pull. Acuérdate que pases Rifle y tomaste todo. Sí, Natalia es un crack, pero... Muy bueno con el Shadow. Tomogor, Tomogor. Va haciendo piedras de osos, toqueando. Otro crack más. También. Sí, siempre hay, viste. Uno que... Uno que está en ahora de su clase, que le saca... Che, como en Ragnaros hay un Feral y miro que se llama Q. Que aunque en Feral esté todo nerfeado, no sé, igual. Y rinde, eh. Sabio. Acuérdate de la primera semana de Prueb, reventando todo. Tira me pillo. Ya... Ya no vale la pena. Ahora estoy trabajando para el tira. Va a explotar uno... No, que no se siga bufeando ese que tiene dos por... A que lo va a espuñar. Sí. ¿Cómo la mecánica cómo es que se bufea? Cuando no le cortan... Mira, este está en siete. Este va a explotar. Este, cuando muere este último... Este va a explotar. Va a explotar. Y nos va a reventar. Ok, no puedo matar. Bueno. No exploten al otro porque... No tengo nada. Ahí está. No sé si sabían que si se quedan suficientemente lejos de este bicho cuando tiran los Sorbes, no salen. No salen los Sorbes. Ajá, o sea, si ustedes se van en el casi, casi aquí en la entrada y yo dejo el boss justo donde está, no salen los Sorbes. Ay Dios, ¿cómo es eso? Ah. Oye, matelo alentito, que no me vuelve el Ford. Ya más. Yo le voy a tirar hasta ocho dedos porque... No, no, no. No me va a dar. Y no me va a dar justo, mira. O sea, es que literal se me va a acabar el Fry y me va a dar el Ford. Estrela. 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 Si le toca al R.O.P. no sé qué. Tampoco al counter. Si es al counter tampoco. Ok. Ya, solo. Casi me caigo. Vienen en 10 segundos los Smash. ¿A dónde tenemos que ir? Hasta la otra puerta. Casi está al otro de la puerta, pero seguro que se debe no pullear. Ah, no sé. Ahí lo voy a empezar a castear. Vamos. Vamos. El boss se vuelve tan mini Mira ahora tengo boss Dalo a ti igual Si creo Pero viste que haciendo eso este boss Hasta con Dizzy se mata más sencillo Jajaja Mira lo que te digo Venta re barriada Hasta se van a venir Va a venir robar Ah no tengo robar Aquí nada más no lo tienen que dejar tal... osea déjenlo lejos No importa que salgan Y le pegan al boss No soquen ningun orden Hay uno que esta cerca Ah no llega Si yo los vi que lo hacían correr En circulos cuando había varios soques También se puede hacer ese Esa es muy buena Voy a ponerlo de aca Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir a una hora Cuando sirva el save Vamos a ir a ese No sabéis eso, peleame. Ah bueno, hoy en la 15 estábamos con un mago pugueado que no sabía que podía pelear curso. Horrible. Yol, que buen lado. Entonces cada vez que me silenciaban quedaba silenciado. Espera, no te pongas acá que viene el... Mierda, cuánto rango tienes? Sí, sí, muchísimo. No, y es que yo también lo uso para hacer cosas raras. Ok, me quedo acá. No me hagas cosas raras. Se bufea, va a pegar mal a la rata. No. No me quejo. Oye, me mentiste tu ruta, ah? La ruta decía dos frontales del post y lo juntaban con él. Ah, pues sí, pero... Ya, ya. Ojo. ¿Me perdonas? No. No. Oye, el Hatter, el Hunter, el Hunter además lo reinjita. Oh, oh, oh. ¿Para qué se rompa la cadena de insta? Puqueemos, 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 puqueemos conmobliza. Ahí, mira. Puesto. 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 ¡Aguilas! No, capaz el mago sabía que podías pelearlo, pero bueno, no estaba yo gritando. Si me tarjetean, no me acuerdo. Ay, acá no. Dos armas nos falta ser Ventier y hubiera salido todavía más sencillo esta piedra. Si, estoy en una disputa de si pasarme o no. Lo que pasa es que Kyrion es el bis para el Mythiclet. Bueno, capaz pasa a ser knife-eye después del buffo. ¿Son Silas? No hay... ¿Otra vez? No puedo ir pelando de seguida. Ah, no. No hay potas. El único problema es que estoy mal acostumbrada a la pota. Es buenísima. Por ejemplo en este último boss, que a veces no puedo esquivar el sangrado. No, él se pone a castear ahí. No hay potas. ¿Para dar un toque? Eh, pase rápido. No hay potas. Me falta ponerme la de cara a la izquierda. ¿Cuándo se sale fight-pool, eh? Sí. No hay potas de tomar, bueno. Prepárense con la invi. No, acá no se tiene que usar a fuerzas. ¿Tira tu silencio? Ah, no tiras, esto es perfecto. Me cackearon todos. Eh, supuestamente. Si. No, tiene que estudiar, chico, interrumpí, todo. Esto o algo. Para poder. Thank you. Eh, ¿de dónde te regresa rápido? Uy, tengo silencio, no te puedo creer. Justo con... No los vayas a matar. No los mates, no los mates. ¿Paso no murió usted? Si, no pasa nada. O sea, prefiero que en realidad muramos acá. A que salga... Como no mates esa cosa, eh. Deja que, si quieres deje que se cure tantito. Cúrate, cúrate. Listo, ahora si. Eh, le tiro mi CC y no nos ve. Cuidado con el Sentinel, todavía no pueden pasar. No, no está... Ah, ya está con todo, si. Listo. Aquí lo que se hace es activar la... La de... La mierda esa y te pones acá, mira. Y acá también te puedes buffear. Aunque esté activo allá. Sí, eso ya está ahí. What? ¿Cómo? ¿Qué haces? O sea, la jarrita que hay allá de... Ah. De Ventira acá afuera, la puedes... O sea, puedes activarla y te pones aquí en la esquina y te sigues buffeando y te cuentan los soldes. Vale. Va a ser rápido. Ah, nouces, voy a viajar. Vamos a poder de ahora... para que le esté el rango justo para... Ah sea mierda, es un fulmón Ya, aquí, experimento que les digo, no todavía no está para... para skipper Y quieren usar PlayStation, si no... después O podríamos usar... Shroud Era eso que yo tiré también Mira, ¿qué pasó por acá? Pegaditos Bueno, no... Esto sí lo peleamos, ¿no? Sí, esto... La que... Corta en el... Guarda... Al guarda, ¿no? No sé, definitivamente pegó mucho más con el... Sí Quedó re lindo el mod que tanque, dicho a mí me gusta el mod que tanque Quiero un toque... Tírame la presa No... No el libro el rey Ahí está No, lo corta Ahí va Gracias Que te da DPS esa cuestión Te pega, pero te da DPS Entonces, como soy druida y me puedo aguantar el daño Claro Pero ya está muy resistente, va Muy resistente Te puede morir, obviamente, porque no tiene inmune, pero... Bueno Está muy resistente Que diga mucho daño ¿Qué pasa? Eh... Háganse tanteo para atrás Porque viene... O... Tírale distrack Por favor, ahorita que venga la patrón Dios, cuánto largo tiene ese bicho No sé Están Dalaran tirando cosas Vamos Y que asco Ah, se murió Ah, le tiraste del chat Sí Tengo peso, pero yo no voy a salir No creo que alcanzo a voltear a acá No sé No sé Uy, más encima me voy a tirar el envege Nooo Te cuesta el carajo Qué hordo Eso sí que fue hordo Está agar con la suerte Uy, qué mala suerte Vamos a hacer la última Es la... Ah, no, hoy se activó esta Es una mierda que esto sea la tele Buena suerte porque no nos tocó la... No pedí hacer la última vuelta Bueno, esto no es para ahí Por eso te digo Eso sí fue por lo de la garbol Ahorita debería de venir una gárgola O sea, esta gárgola Se debió de haber activado Y ese salía el prideful Pero fue muy mala suerte Que no se activara ni una de las dos primeras No pasa nada Pero tengo que... Vaya... Fue... Ah, no, sí salió What? Me parecía que daba la cuenta Pero... Estaban tan seguros Que no quise decir nada Es que es raro Que no te salga un... ¿Cómo sea? Una de estas gárgolas Y las tengo en cuenta Vas a tirar de... Oye, pero a mí me... A mí no me salía la cuenta No... No... A mí sí, pero a 3 con 4 Y cada uno esto daba 1 con... 20 A mí no me... No me... No me brillaba... Es que esta gárgola está activada o no? Esta es la que me troleo ¿Por eso? Sí, es que te digo Eso es lo que se me hizo raro Sí, pero no... Vale, buena rapido Mantenla rapido? De hecho... Me lo ando puliendo con el juego cero Pero necesito que doyen No, no, no sé A ver... Que caste uno de los estos... Ahora sí lo pulio Cuidado con el frontal... El frontal y el frontal... El frontal del list... ¿Dogen? ¿Va a salir at? ¿Va a salir? Madre ma, no tengo... Tenguin... ¿Vo a salir? ¿Vo a salir? Ah... ¿Vo a salir? ¿Vo a salir? y 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